...allará una bomba de presión. ¿Qué te pasa, Bayro? ¿Necesitas ayuda? Los desafiantes llegaron a su límite. En total, seis castigos. La ruleta hoy tendrá una casilla con 70 millones de pesos. Te dejo, te dejo hacer el punto. Cállate, bobo. Entonces nos sentamos y hablamos de eso de una vez. Pues ahora es la más egoísta. Pero entonces es eso, es eso como de querer buscarle también problemas a todo. No, yo no peleo, yo simplemente me hago un lado, porque yo no sé ser doble. Desafío de Vox, en su recta final. Este lunes a las 8 de la noche. En el anterior capítulo, fuimos testigos de una reñida batalla entre Beta y Gamma, en un exigente y muy duro Vox Arcoiris. Los dos equipos sufrieron caídas de sus jugadores, como también la caída de sus torres, que con tanto cuidado habían armado. Pero lo que más atrasó a Beta fue la caída de Scudero, quien se sintió culpable de la derrota de su equipo, al punto de estallar en llanto y pedir a su equipo rival, que le dieran el chaleco a él, lo cual fue exactamente lo que hicieron. Aunque lo decidieron porque piensan que a la semifinal deben llegar los más fuertes. Rapelo estaba muy nervioso por la posibilidad de que lo sentenciaran a él, y tener que defender en el desafío a muerte, su cupo en la competencia. Pero una vez sentenciaron a Scudero, descansó de su preocupación. Como dato jocoso, los hombres de Beta se burlan de Sara por comer tanto. Le dicen que si el desafío se definiera por comer, ella ganaría. Sara lo toma con humor. Se sueña comiendo. Pero Sara tiene las tripas como grandes. Sí. ¿Por qué? Porque come... Yo creo que yo no... Cagún no le da basto a Sara. Se llena primero Cagún que Sara. Si hicieran una prueba del que más coma, gana Sara. Se gana el desafío. Se gana el desafío. Que sea para definir eso. Para definir se tiene que comer todo eso. Además, que haya un premio... Y también como el ento. Se come lo de ella y nos ayuda a comer lo de nosotros. No, se come lo de nosotros. Sí. En los avances, Caracol deja ver que tanto en Beta como en Alpha, algunos participantes tienen problemas de salud, como son los casos de Byron que al parecer está muy mareado e indispuesto, y Rapel, quien se ve afectado de sus ojos, y recibiendo atención médica. En esta prueba medirán sus fuerzas en el box rojo, en una dura prueba de contacto. La competencia está ya en su recta fina, y todos estamos a la expectativa de quién será la última mujer sentenciada. Andrea anuncia que aún hay seis castigos, los cuales sin duda serán muy duros para los superhumanos. Pero por otro lado la ruleta, ofrece la posibilidad de ganar 70 millones de pesos, algo que les cambiaría mucho la situación al equipo que los gane. Las tensiones están al máximo, y los desafiantes tienen roces cada vez más fuertes. Se escucha un fuerte encontrón entre Guajira y Byron, pues este le dice que si la deja hacer el punto, a lo que ella le contesta muy enojada, cállate bobo. También se escucha una acalorada discusión, entre Sara y Guajira, en la que Guajira expresa que Sara es egoísta, y Sara dice que está dispuesta al diálogo. Todo parece indicar que los roces continuarán entre los equipos, y aún dentro de los mismos. Y tú, ¿qué opinas? ¿Cuál mujer quieres que sea la próxima sentenciada? Gracias por seguir este canal. Dale like y compártelo con tus amigos.